Oye, la diferencia entre tú y yo, en la banana, en la clave, entre más dos, en la música jugana, ey, de Santiago pa' la gana, de La Habana pa' París, a Donis, a Tony Pui. Siempre he tenido el control de la calle, he tenido el control de la gente, el control de la gente, el control de la gente, ando con la pista, con gran elegancia, y ya tomo mucha paciencia, y yo diría con inteligencia. Es que yo soy la diferencia, tengo lo que te hace falta, la melodía más exacta. En Cuba soy lo primero, soy talento, soy banana, yo soy grupo de guaguacón, soy la música cubana. Hay una fila que están sonando, hay unos cuantos que están pegando, pero la diferencia soy yo. Traigo la esencia de los 90, soy la música cubana, la que quiere el bailador, que está tocando a tu puerta. Hay, hay una fila que están sonando, hay unos cuantos que están pegando, pero la diferencia soy yo. Y lo que te incomoda, que no pasó de moda, que me salí del patio, y ahora vine con más fuerza, ando calentando la zona. Hay, hay una fila que están sonando, hay unos cuantos que están pegando, pero la diferencia soy yo. Y es que soy un pastallán, pastallán, un tienda bueno. Esto es música cubana mezclada con elegancia, y un poquito de veneno, que bueno. Y una, ya la vamos. Que lo tengo sonando, en Cuba, hoy en Uruguay, y en el mundo también. Oye, que con mi música hay que crecerse, que con mi timba hay que ponerse, que no es lo mismo, está pegado, que sabe mantenerse. Oye, respeta mi timba, y no haga que me estrese. Hay un poquito de rapa, un poquito de timba, un poquito de grispo. Uy, soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo. Ay, pregó, llegó el pregonero, y en mi sesa traigo melodías y opinaciones, pa' los que se creen primero. Hay un poquito de rumba, un poquito de timba, un poquito de grispo. Llego el sonero. Soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo. Vamos. Soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo. No soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo. No soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo. A Tony Bui, a Onis y La Diferencia No soy fanático a nadie, yo me descargo a mí mismo Música cubana